¿Estás listo? ¿Estás listo? La vez pasada les ya conoceré algunas formas de saludar de una manera más natural en chino. Si no lo han visto les recomiendo que chequen aquí el video. Hoy les voy a hablar de un saludo que es muy cotidiano acá en China y es ¿Estás listo? Muchas veces esta es la primera oración que dicen los chinos al encontrarse con un amigo o un conocido y esto como hispanohablantes nos cuesta comprenderlo. Pero detrás de este saludo tan particular hay todo un bagaje cultural y es que debido a que China ha sido un país que a través de la historia ha pasado por grandes hambrunas las personas se acostumbraron a preocuparse por estas cosas tan cotidianas de la vida. Entonces, si tu amigo chino o china te saluda en chifanohablantes, puede responder de la siguiente manera. Lo más probable es que no te vayan a invitar a comer, ¿sí? Sino que para ellos es como una forma de... porque crees un houoksse muy rico, es como un saludo. Si dices el video te ayudaría a entender la historia de la cultura, le dices a like. ¡Hasta la suite! ¡Gracias por ver el video! Gracias.